hola jóvenes como han estado aquí llevamos este producimiento más ya acabé de echar textura ahorita se le echó todo el primer a esta casa le echamos primer y al parecer también voy a aventar el piso de vinil vamos a nivelar a pisos aquí está el otro cuarto así es como de la construcción y remodelación aquí en california así es la construcción jóvenes voy a subir el vídeo de esta casa al principio al final ahí está ahí ese es el baño está la puerta de este cuarto para allá esta casa es pequeña tiene como 200 años estaba esta casa estaba muy muy maltratada muy jodida muy destrozada su dining area a la cocina la llevamos también voy ando instalando los los gendos aquí con esta herramienta así es jóvenes aquí andamos aquí está la cocina y le di la estufa es de dos cuartos la sala y la cocina aquí está el otro cuarto jóvenes esto es un cuarto aquí está la otra entrada para entrar a la a la otra al baño ese es el baño del otro lado está la habitación ese closet tiene cada cuarto tiene un closet los cuartos están pequeños como de ocho por ocho por ahí están tan no están tan grandes con la máquina como es casa para renta o no es casa de lujo es casa para rentar o vender entonces lo bueno que aquí le podemos echar un color con esa pistola con esa máquina un color a todos white semi gloss white o swiss coffee de un solo color más que las puertas y van de semi gloss white ese es el color que va jóvenes este es el vídeo de cómo se trabaja aquí en california jóvenes así es la vida y la remodelación ahí está el water heater falta ventilación todavía faltan más detallitos jóvenes a detallitos todavía vamos aquí es así la construcción y remodelación en california jóvenes ok jóvenes voy a hacer el vídeo de esta casa como estaba en mi vídeo de youtube y tiktok tengo a los vídeos de cómo empecé esta casa remodelada estaba 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 destruy destrozada a mi vídeo de tiktok y youtube tengo todos los vídeos de aquí como está otra vamos a la mitad vamos a a mitad proceso tomé falta arreglar los pisos voy a nivelar poquito los pisos porque está está caída la casa voy a nivelarlos y voy a poner el piso de vinil moldura y ya casi está todo eso jóvenes es casa yo casas de lujos restaurantes pero esta casa quieren hacer business quieren darle una una quieren darle que quede más o menos a que quede que quede bonita presentable para rentar o vender anumeramos por la mente de dios